Único conocedor, ¿qué creen? Aquí estoy con dos grandes amores Marilé y la Montse, cuatro elementos ¡Duro, duro Montse, durísimo! Durísimo, miren, yo tengo ampollas, tengo monotones por todos lados A ver, son de verdad Montse, no manches ¡Es verdad! Bueno, pero es que tú te atreves a todo No, pero pues yo estoy conduciendo, los pobres ¿Qué hacemos con Montse Rat? Bueno, cuatro elementos, acuérdense Felicidades A las 8 de la noche, de lunes a jueves por el canal 5 Oye, pues también manda Max los martes a las 9 de la noche ¡Y muy pronto! ¡Va a ser Rat y ya! ¡Eee!